¿Qué ha surgido en la medida que no solo Chile, sino muchos países, Panamá, Ecuador, por mencionar algunos de Latinoamérica, han ido avanzando en protección, que vuelvo a insistir, son acuerdos que se han tomado en virtud del acuerdo de todos los países en estas reuniones globales. CBD, por ejemplo, en Montreal, vamos a proteger el 30% de tierra y océano. No es algo baladí y no es algo que no tenga soporte técnico ni científico. Eso lo quiero completamente dejar de lado porque siempre hay voces que dicen, ¿de dónde sale este número? Pues bien, los científicos han dicho, entre ellos la UCM, ha dicho que al menos tenemos que proteger el 30%, ¿para qué? Para que el océano siga siendo saludable. Y no hay que ser experto, yo no lo soy en el tema de biología ni ingeniero, pero es evidente cómo estamos bombardeando al océano con una serie de amenazas. Las mencioné, plástico, otras que no se ven como los nutrientes que se usan en la agricultura, etc. Entonces, no podemos caer tampoco en una trampa de decir que todos estos avances no han servido de nada. Todo lo contrario. La creación tanto de estas grandes áreas protegidas que ha hecho Panamá, Colombia, Ecuador y Costa Rica en el corredor, siguiendo lo que antes hizo México en Revilla Vigedo, como también lo que hizo Chile entre el año 2013 y 2015 por ahí, son avances sustantivos en esta línea. Y son normas que sobre todo cuando hablamos de áreas protegidas oceánicas, las flotas extranjeras están obligadas a respetar como zonas de exclusión, primero por ser zona económica exclusiva, pero adicionalmente porque son áreas protegidas que Chile ha sacado del uso, en este caso, de la pesca industrial, como son el caso de Nazca desventurada y como son también el caso de Rapanui, que es una gran área protegida costera. ¿Hay que avanzar más? Por supuesto. Yo creo que todo el enfoque viene ahora en implementación. O sea, eso no cabe duda. La implementación de todas estas grandes áreas, también de estas que se han anunciado relativamente, TikTok, por ejemplo, TikTok que se anunció en junio por parte de la ministra Maiza Roja, es un área que es costera, en la bahía de TikTok, en los canales, etc. Pero necesitamos que todos los actores puedan involucrarse en esta implementación. Por lo tanto, te diría que hay que hacer una crítica constructiva, porque no queda otra. ¿En qué sentido? Es que hay que avanzar. Y poniéndonos al margen de lo que está haciendo el Estado, el gobierno en este caso, y diciendo, no, esto está mal, no se avanza, no se soluciona. Tenemos que tratar de ayudar para traer fondos internacionales. Chile ha creado dos cosas, un nuevo fondo de la naturaleza, muy importante, y también se están creando por ahí una hacienda, incluso capital natural, creo que se llama. O sea, se está dando una visión hacia que necesitamos fondos para implementar, teniendo otras necesidades sociales, educacionales. Pero esto es en beneficio de todo eso. No sacamos nada con tener el mejor sistema de salud, si no vamos a poder salir a la calle porque el aire es irrespirable, o porque si vamos al océano vamos a quedar llenos de enfermedades, producto de los contaminantes que tiene. Entonces nosotros queremos que se avance en el equilibrio. Y nuevamente, lo que está haciendo Mission Blue, y estoy muy contento de haber sido invitado por Silvia y por Max Bello, de trabajar en esto que parte con esta expedición, pero que busca también contribuir a eso, a aumentar la protección, pero también trabaja en implementación. Yo creo que creación, implementación, y el último elemento, trabajo con los actores, es la triada de largo plazo que necesitamos. Si todos dejamos de lado por un momento las diferencias, que lo estamos viendo en el tema político ahora, y avanzamos por un bien común, aquí se trata de que los niños pequeños puedan disfrutar de lo que tú, Mario, de lo que tú, Mauro, disfrutaste, y tienes ese mensaje indexado, quizás es el más importante que nos ayuda. Cuando yo era chico, aquí sacaba pescados, o aquí había un montón de algas, de huiros, y ahora no están. Entonces el mensaje es, queremos pasar esa naturaleza en la perspectiva de océano, que es donde yo trabajo, otro tanto desde tierra, estamos claros. O queremos que eso retroceda, se regenere, y ellos vuelvan a poder disfrutar de aquello. ¿Por qué? Porque es posible. Si no, no estaríamos aquí ninguno de nosotros. No hay una bala de plata. Lo único que creo yo es que hay que trabajar de manera conjunta, con los gobiernos locales, lo vuelvo a decir, con las comunidades. Creo que la película es esa, con las autoridades. Tenemos la oportunidad ahora con los gobernadores, que son elegidos directamente por la ciudadanía, donde los temas ambientales, yo te aseguro, ojalá avancemos en delincuencia, pero recuérdate que antes del tema delincuencia, en muchas encuestas del tema ambiental, era uno de los que más preocupaba a la ciudadanía. Entonces, eso no es que se fue, no. Está ahí presente, pero estamos en una cierta crisis de conflicto, producto de los eventuales niveles de delincuencia que hay, y que obviamente el sistema político tiene que ser capaz, en conjunto también, de solucionarlo. Pero creo que es un parangón interesante.